Hola amigos, mi nombre es la señora González Reyes, soy maestra de español y en este video hoy vas a aprender cómo entrar a una conferencia por Zoom. Bien, si estás usando una computadora del condado de las que fuiste a recoger a la oficina o a tu escuela, no vas a tener problema con el nombre de usuario, con tu correo electrónico. Pero si estás usando una computadora de tus padres, una computadora prestada, tienes que asegurarte de que esta imagen cuando le pases el cursor tenga tu correo electrónico de la escuela mcpsmd.net. De otra manera no vas a poder acceder a las herramientas necesarias que necesitas. Ese es el primer paso. El segundo paso es que una vez ya tú sepas que estás ingresado con tu correo electrónico de la escuela en una página de google en la barra de búsqueda, bien sea en esta parte de arriba o en esta de acá, vas a escribir mcpsmd.com. Ahí te van a salir varias opciones. Yo te recomiendo que simplemente le des enter y vas a escoger esta primera de aquí, mcpsweb conference center. Esto te va a asegurar de que puedas acceder y que a la clase con tus maestros. Cuando le des enter vas a estar en esta página de bienvenida. Welcome to the mcps web conference center. Ahí te está dando la bienvenida al centro de conferencias de mongomery county. Le vas a dar a este botón de la derecha parte superior, login o ingresar. No vas a meterte aquí a join meeting porque necesitas estar en la página de tu profile. Le das login. Como yo uso diariamente y ya estoy registrada y soy maestra, pues ya estoy en mi página principal. Si es la primera vez que lo estás haciendo, te va a llevar por un proceso de unas ventanas donde te está pidiendo que autorices a Zoom utilizar el correo electrónico de la escuela. En esa ventanita, si la tienes en español, creo que va a decir aceptar. Y si está en inglés, me parece que dice allow. Le vas a dar un clic ahí. Eso automáticamente te va a llevar y vas a tener esta información y tu propio número. Bien, cuando las maestras le den la información que necesitas, ya estás en la página, le vas a dar a join a meeting. Cuando le des un clic a join a meeting, te va a dar automáticamente unos números. Los números que te dé la maestra, que van a ser meeting ID, lo vas a escribir aquí. También las maestras te van, te pueden dar un enlace completo. Ahí también lo puedes pegar. Una vez lo tengas, le vas a dar join. Yo no tengo uno, así que no te puedo mostrar todo el proceso, pero en este lugar sería en el que le vas a poner, vas a pegar o vas a escribir esos números y le das join. Este es el proceso en realidad para poder entregar una llamada de Zoom usando el buscador de Google. Vamos a repasar. Lo primero que hicimos fue que nos aseguramos que tuviéramos la cuenta del correo electrónico de la escuela. ¿Cuál es ese correo electrónico? Bueno, es tu número de estudiante aroba mcpsmd.net. Este es el primer paso. Segundo paso es ir a la página principal de Google y escribir mcpsmd. Zoom, Z-O-O-M. Y el tercer paso era buscar y elegir donde dijera web conferencing center. Cuarto paso es hacer login. El quinto paso es entrar a join a meeting. Bueno, yo espero que te haya ayudado el video y que tengas un buen día y un excelente año. Bye.